Sostiene Caparrós, lo escríbete en el baúl Aguini, Magdalena y Dualde coinciden en la misma verdad Que somos boludos, somos boludos, le creemos a Cristina y está mal Somos boludos, somos boludos, apoyamos lo que hace un fiscal Cuando mete preso a un viejo torturador y lo hace para que a Cristina le vaya mejor Nelson Castro lo explicó, que bracho lo debe creer Pinocosa, Mora y Mora de Solá coinciden con Pepe de Ayer En que somos boludos, somos boludos, los derechos humanos son un blef Meten presos a los genocidas pero sin convicción Hacen justicia para tener cada vez más lúdito Y somos boludos, cientos de boludos, miles de boludos en este tren Boludos con boletos, boludos tan completos, que son tan boludos que no ven Es solo una gran falacia recuperar bebés y meter preso a un asesino es una gran boludez Son boludos, tremendos boludos, boludos que se dejan engañar Toda la izquierda nos manda a la mierda porque nos dejamos utilizar Por dos boludos que vinieron de Santa Cruz y los vivos entienden porque solo ellos pueden ver la luz Abuelas, boludas, madres, boludas, boludos que en las marchas están Boludos, acuerda, no llenar a la izquierda Cristina, hacer bien para hacer mucho mal Es un buen negocio pelearse con una buena corporación Y para tener controlados a los boludos como vos y yo Abuelas, boludas, madres, boludas, boludos que en las marchas están Boludos, acuerda, no llenar a la izquierda Cristina, hacer bien para hacer mucho mal Es un buen negocio pelearse con una buena corporación Y para tener controlados a los boludos como vos y yo Gracias